Cuando hablamos de temas de terror, sin duda podemos asociar de manera inmediata una de las películas de los años 70's que estermeció a la sociedad de aquel entonces, pues las escenas que eran proyectadas hacían que el público experimentara un terror que en algunos casos los llevó al hospital. Hoy dedicaremos este espacio para platicarles sobre la verdadera historia que está detrás de la mítica película El Exorcista. Sin más, ¡comenzamos! Esta clásica película de terror marcó un antes y un después en la historia del cine, pues el autor del libro William Peter Blade y el director del film William Frederick trasladaron a los espectadores a un temible plano de realidad. Cuando el joven Blade era apenas un estudiante universitario, leyó en uno de los periódicos más respetados de Estados Unidos el encabezado de una noticia escalofriante que llamaría su atención, pues en las letras de molde se podía leer, cito textual, un sacerdote libra a un joven de las garras del demonio. Este texto habría impactado al joven Blade, quien, algunos años más tarde, ya convertido en un escritor y guionista cinematográfico, recordó aquella noticia que durante varios años lo habría apasionado. Cabe mencionar que Blade había realizado estudios en la Universidad Jesuita, por lo que sus conocimientos en religión y en especial del catolicismo eran bastante amplios. Además, su curiosidad por conocer más sobre las prácticas del exorcismo lo hacían querer convertirse en un experto en el tema. Tal fue su curiosidad y obsesión por esta noticia que a lo largo de varias semanas y meses dedicó a leer libros sobre posesiones que habían sido publicados desde 1940. También consultó a sacerdotes. Buscó archivos y registros de iglesias. Sin embargo, no había podido encontrar la información que él tanto buscaba. Después de varios meses logró contactar al padre Raymond Bishop, quien para su buena suerte había sido el encargado de realizar aquel exorcismo publicado en el periódico. Dicho padre se había mostrado dispuesto a ayudarle, facilitando la información de los sucesos que ocurrieron durante el ritual. Sin embargo, el sacerdote le pidió que mantuviera en anonimato el nombre del afectado, por lo que para referirse a él lo llamarían Ronald Rowe. La historia que narra este comenzaría a finales de los años 40, en Washington, con una familia llamada Honker, quien, su hijo de 13 años de edad, se vería abatido por la muerte de su tía, llamada Harriet, quien era espiritista y había enseñado a Ronald, entre otras cosas, a utilizar la tabla WIG. A principios de enero de 1949, este joven empezaría a experimentar cosas extrañas, pues escuchaba ruidos de arañazos procedentes del suelo y las paredes de su habitación. El agua goteaba de manera inexplicable de las tuberías, y lo más escalofriante a la hora de dormir, su cama y colchón se movían repentinamente, situación que hacía despertar de manera inmediata a Ronald, quien aterrado, dio aviso a sus padres, quienes recurrieron a un pastor luterano local. Sin embargo, no hubo ningún cambio favorable. También acudieron a pedir ayuda a los jesuitas y médicos, quienes observando al niño pudieron constatar los mismos sucesos paranormales. Fueron ellos quienes aconsejaron pedir ayuda a un sacerdote católico. Según los testimonios del padre Raymond, los primeros exorcismos que le realizó a Ronald fueron muy exhaustivos, pues refería que el niño contaba con una fuerza inexplicable, teniendo la capacidad de levantar, con un solo toque de su dedo, objetos y muebles muy pesados a su alrededor. Por otro lado, no permitía que sus padres se acercaran a él, y si intentaban hacerlo, los agredía de manera muy violenta. En alguna ocasión, el papá de Ronald intentó sujetarlo, ya que éste se estaba lastimando la piel, pues vio cómo estaba dibujando símbolos que le estarían ocasionando sangrados en todo el cuerpo. Pero al momento de acercarse, Ronald lo tomó del cuello, lo levantó y lo arrojó por la ventana, causándole graves lesiones. Afortunadamente, el padre de Ronald pudo sobrevivir, pues estuvo hospitalizado un largo tiempo. Después de este lamentable suceso, el religioso siguió luchando durante un aproximado de casi tres meses, pues ante los diversos sucesos, decidió quedarse día y noche para observar los comportamientos de Ronald, teniendo que enfrentarse a más de un acto violento con él, pues fue lastimado causándole la ruptura del tabique nasal, una fractura en una costilla y diversos golpes a causa de una caída por las escaleras. Sin embargo, el padre nunca se dio por vencido y después de entre 25 y 30 intervenciones del rito del exorcismo, en la última etapa el niño quedó quieto y tomó un largo sueño. Posteriormente, los comportamientos extraños comenzaron a desaparecer y nuevamente Ronald pudo regresar de nuevo a su vida cotidiana, que tenía hasta antes de ser poseído. A finales de 1949, el mismo periódico que había informado sobre este aterrador suceso publicó nuevamente una nota que decía, cito textual, en lo que quizás sea una de las experiencias más destacadas en su tipo en la historia religiosa reciente, un joven de 14 años ha sido liberado de la posesión del demonio por un sacerdote, informaron fuentes católicas. Es así como se da la idea de realizar esta impactante película que asombró a los espectadores a principios de la década de los 70's. Muchas gracias y hasta la próxima.